No, no, no lo puedo creer, ¿es él? ¿Es él? ¿Es él? ¿Es él? ¿Cómo estás Mauricio? Bien contento, vine a dar una vuelta por acá, encontré que hay un gran animador, una chica muy linda, un púdol, y pasando dijiste, me meto al mundo Atom, vamos a ver qué pasa con él. Vamos con la empuja, venga, vamos, mi amigo indio, oye, qué gusto estar contigo, la verdad, buena onda, Mauricio Medina, el indio, va a estar este día sábado en el Festival de Dichato, transmisión de TVN, el sábado, el sábado, buenísimo, espectacular el Festival de Dichato. Estuvo bonito también, qué bueno que la gente aceptó muy bien el humor, así que ahora a tratar de hacerla pegado. Y a jugársela, ahora en el que es. Sí, que es fácil esto. Fácil, ¿cierto? Mira, si yo digo, hay algunos que tienen la técnica de perder. Esa es una técnica. Un chancho no cae. No. No. Una jirafa menos. Tampoco. ¿Qué será? Esto es para hacer algodón de azúcar, ¿no? Sí, yo el ruido ya dije, salí al tiro. ¿Hago eso? ¿Cómo es? A ver. Exacto. Pestañé, pestañé. Eso. Ah, me pregunta por el flaco. ¿Caba que el flaco es el que está hecho? No, no, la gente me pregunta por el flaco. El flaco va a viña. Ah, va a viña. Yo voy a Dichato. Oye, Gus. Dígame. Pero antes que nos diga nuestro querido Mauricio. Sí. Nos vamos a separar solamente unos minutitos. Sí. Y ya regresamos con el que es. Vuelven los perritos. Tenemos el atón del amor y mucho más. Esto es A Todo o Nada en TVN. Ya volvemos. Ya. Nos vemos. Temundo Atón junto a Mauricio Medina. Junto al indio que va a estar este día sábado en Viva Dichato por las pantallas de TVN. En comerciales lo tapamos, pues así son las reglas. A mí se me imagina de verdad que debe ser un pollito más mareado que la cresta. Si es un pollo está mareado, te lo aseguro. Mauricio, cinco segundos. Desde ahora, ya. Comienza. ¿Qué será? Listo. Mírame a los ojos. Ya mis ojos solamente. Perdón que sea mis ojos y no lo de la Belen, por ejemplo. Pero son mis ojos. Abrí. Mírame a los ojos. Siempre me gustó hacer eso. Más abrí. ¿Estás delgado? Sí. ¿Te parezco? Es un membrillo. ¿Un membrillo? Pero parece que por ahí va uno. Ya han dicho una pelota de tenis. Algo como circular. Membrillo, así. Pasado al limón. Ya. Y bien machucado, ¿no? Membrillo, membrillo. Majo, ¿es un membrillo? Es un membrillo. ¿Será o no será? ¿Qué te digo, ma? ¿Qué te digo? No es un membrillo. No es un membrillo. Ah, pero que está con los lentos. Quizás ahora va a ser. Ah. Ahora sí, pero ya se los moco del membrillo. Ah, pero ya no va. Un aplauso para Mauricio Medina. Muchas gracias, Indio. El sábado, ¿no? Oye, me dijeron que varias sorpresas va a tener el día sábado. Sí, mira, yo espero que la propuesta que lleve va a ser distinta, por supuesto, porque en esta vez, en esta pasada estoy trabajando solo y tengo alguna sorpresa, un poco de música metida entre medio y hay varias cositas bien lindas que vamos a mostrar. Y alguien te va a acompañar. Eso nomás les digo, yo lo sé, que alguien lo va a acompañar ese día en el escenario. Gracias, que estés bien, Mauricio. Que estés bien, cuídese. Chao, muchas gracias a todos. Chao. Majo. Sí. La gente quiere ver a Mauricio el día sábado, el día de Chato. Te cuento, las entradas se pueden retirar a partir del día miércoles 12 en el Estadio de Tomé y de Chato. Retire su entrada 100% gratis y 100% artistas chilex. Ah, muy bien. ¿Por dónde querés, Mauricio? Ahí está. Es de la casa.